Y sí, soy periodista y he trabajado en la televisión pública con Sánchez, el actual presidente de Radio Televisión Española, dirigiendo y destruyendo los informativos de Telemadrid. Ahí aprendí yo a hacer periodismo y ahí aprendí yo lo que no quería ser en la puñetera vida. Y dicho esto, vergüenza democrática, según las palabras de la propia vicepresidenta del país, dice, vergüenza democrática es todo lo que sienten los trabajadores y las trabajadoras cada vez que tienen que verse obligados a no firmar una pieza, porque le están obligando a manipular y le están obligando a mentir para hacerles una campaña política a vosotros. Eso es lo que es una vergüenza democrática. Deje de hablarme de Roma, deje de hablarme de Irán y de Venezuela, hable de lo que tiene que hablar. Lo que es una vergüenza democrática es que a ustedes le pasen desde Moncloa el argumentario del PP a una periodista de televisión española. ¿Sabe usted cómo le llaman a Francisco Franco, al dictador? ¿Francisco Franco en Radio Televisión Española? Caudillo. A día de hoy le llaman caudillo. ¿Sabe usted cómo se le llama a la financiación ilegal o a la caja B de su partido? Le llaman contabilidad no oficial. ¿Sabe cómo se describe en Televisión Española la comparecencia de Cristina Cifuentes para declarar también por la corrupción en la Comunidad de Madrid? Compromiso con la honestidad. Día de las primarias del Partido Socialista. Tía de la Televisión Española ha preparado un especial para retransmitir en directo quién iba a ser el secretario o la secretaria general del Partido Socialista. Supongo que pensando que iba a ganar Susana Díaz. Ganó Pedro Sánchez, jarro de agua fría. ¿Sabe qué hizo la Televisión Española? Cancelar el especial. Canceló el especial. Pero es que canceló el especial para emitir Masterchef. Que oiga, que a mí me gusta, pero no sé yo si los entres hijos de Miri y Jorge Entréfogones son más importantes que quién va a ser el secretario general del Partido Socialista. Presentamos una moción de censura. Unidos Podemos la presenta. Bueno, esa noche hay un debate en la noche en 24 horas. ¿Quién va? Representantes de todas las formaciones políticas. ¿A quién nos invitan? O, casualidad, a Unidos Podemos. ¿Cuál es la versión que tiene el pueblo español que ve a la televisión española pagándola de sus impuestos? Lo que quieren ustedes. Le voy a decir quiénes son las dos únicas personas que controlan los medios privados en este país. Usted y Soraya Sánchez de Santa María. ¿Y sabe cómo lo hacen? ¿Y sabe cómo lo hacen? Con una cosa que se llama publicidad institucional. En la que ustedes invierten 70 millones de euros de los presupuestos generales del Estado. Y le voy a explicar lo que es la publicidad institucional. Eso es darle dinero a los medios privados, sea el país, sea el mundo, sea quien sea, sea cualquier televisión, cualquier radio. Darles dinero a cambio de que salguen propaganda de ustedes. Y eso nos cuesta a todos los españoles y a todas las españolas 70 millones de euros solamente en el 2017. ¿Quién va a hablar? ¿Qué director de un medio de comunicación se va a atrever a señalar vuestra corrupción? Si ustedes le van a quitar el dinero, si lo hacen. Y no lo digo yo, lo dice la vicepresidenta. Lo dijo en una rueda de prensa después de un consejo de ministros cuando estaba el Gobierno en funciones y nos íbamos a otras elecciones. ¿Sabe lo que le dijo? ¿Sabe lo que le dijo a los periodistas? Les dijo, esto le interesa mucho a sus jefes. Si no hay Gobierno, si no aprobamos los presupuestos generales, el plan de publicidad no se va a poder sacar adelante. Y aquí alguien va a salir muy perjudicado. ¿Sabe cómo se llama eso, señor Montoro? Chantaje y presión política a periodistas para que, a base de talonario, con dinero de todos, digan lo que ustedes quieren que digan.